El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. El total del agua presente en el planeta en todas sus formas se denomina hidrósfera. Esta cubre las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra. El agua la podemos encontrar en cualquier lugar de la biosfera y en sus tres fases, sólido, líquido y gaseoso. El agua es un elemento esencial para la supervivencia y procesos metabólicos de todos los seres vivos. En el caso del ser humano, por ejemplo, se posee un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. El agua, captada de yacimientos naturales como manantiales, ríos, lagos o por medio de la lluvia, es tratada y potabilizada mediante filtración u otros procesos fisioquímicos, quedando así lista para sus diferentes usos y en especial el consumo humano. En Bucaramanga, niños y adultos disfrutan de espacios creados y diseñados para la recreación pasiva y la educación. En estos lugares se interactúa con la naturaleza y se utiliza el agua como principal componente del paisaje urbano. Nos encontramos en las instalaciones de Tanque Centro, un proyecto de ingeniería desarrollado por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Este proyecto nació como la concepción necesaria para desarrollar un sistema de distribución optimizado de la ciudad. Con ese motivo, en este sector había un barrio, una manzana que hace parte de este barrio que tenía 11 predios antiguos en construcción en tapia pisada y teja de barro. Sin embargo, la determinación obedeció a aspectos técnicos y fue así como se seleccionó este lugar. Este polígono que vemos en el piso representa precisamente el Tanque Centro. ¿Qué fue lo que se hizo? A partir del área disponible de este tanque que tiene una capacidad de 4.500 metros cúbicos, se hizo una distribución espacial de lo que es la ciudad cubriendo desde el occidente hasta el oriente y desde el norte hacia el sur. En esta ilustración realizada en una escala de 1 a 10.000, se buscó ocupar un gran sector de la ciudad de Bucaramanga y que a su vez permitiera la identificación de los lugares más importantes como centros administrativos, sitios religiosos, espacios deportivos y educativos. Pensando en los aspectos educativos y culturales, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ha encontrado en este proyecto un sitio de interés para poder ilustrar los principales agres viales y los lugares más importantes de la ciudad. Queremos invitarlos a conocer la locación del Parque del Agua en unos instantes. El Parque del Agua transformó la infraestructura funcional de un acueducto en unas instalaciones en las que aparte de educar al visitante en cómo cuidar y conservar nuestras riquezas hídricas, cumple una función recreativa y de esparcimiento en familia. En este lugar se conjuga el agua con la vegetación y la fauna. Bienvenidos al Parque del Agua. Nos encontramos en el centro turístico más importante del Oriente Colombiano. Este proyecto, como ustedes van a observar, se constituye en el orgullo de los bombangueses en la medida en que se ha logrado hacer la integración de un proyecto de ingeniería al entorno ambiental urbano. En el año 2001 se decide convertir esta planta de tratamiento construida en 1936 y antes conocida con el nombre de los tanques de Morro Rico, en un sitio turístico con cuerpos de agua, vegetación y la integración del entorno con el aspecto paisajístico. Los invito a que hagamos un recorrido por las instalaciones del Parque del Agua. Los diferentes senderos del Parque del Agua han sido construidos en la famosa piedra barichara y aquellos que se encuentran sobre los cuerpos de agua en madera de pino. Nos encontramos en la planta de tratamiento de Morro Rico. Esta planta constituye parte de los íconos históricos de la empresa que ya cuenta con 92 años de edad. Nosotros podemos observar que los sedimentadores, los sistemas de filtración ubicados en la antigua planta y los tanques de almacenamiento nos han permitido hacer la integración de un gran proyecto de ingeniería con un parque temático. Nos gustaría que nos acompañen a conocer la parte ambiental en el sector norte de nuestro parque. ¡Vamos! Nos encontramos en la zona de transición entre los sedimentadores, y la parte baja del parque. Como ustedes pueden observar, este talud fue reacondicionado de tal manera que se ubicaron varias cascadas para simular precisamente los procesos de oxigenación del agua. A su vez están rodeados de jardines con diferentes especies que hacen precisamente una mezcla ambiental entre el elemento agua y el elemento vegetación. Ustedes pueden observar que este agua cae a unos canales que rodean perimetralmente el parque y pasan por los diferentes estanques y cunetas, lo que permite tener agua permanentemente en movimiento, que al llegar a la parte baja es recirculada para iniciar nuevamente el proceso. Hemos concluido nuestro recorrido por el parque del agua. Hemos estado en contacto con un entorno ambiental que nos permite transportarnos a otra dimensión. Ahora los invito para que conozcamos la planta de tratamiento de la flora. Nos encontramos en la planta de tratamiento de la flora, una de las cuatro plantas con que cuenta el acueducto metropolitano de Bucaramanga. En esta planta podemos observar el sistema a partir del momento en que se comienza el proceso de aireación. Pero para traer el agua hasta este punto, previamente se han hecho las captaciones en las cabeceras de nuestras quebradas, lo cual nos permite, mediante una aducción de 22 kilómetros de canal, finalmente traer el agua hasta este sitio. Esto permite que el agua, producto de la caída y de las escalinatas que la reciben, se airee para poder entrar al sistema de tratamiento que vamos a ver a continuación a partir de los sedimentadores. ¡Acompáñenme! Una vez realizada la aireación, el agua entra a la planta de tratamiento a través de unos sistemas que nos permiten hacer la medición de caudales. Después de estar medida de este agua, ingresamos a los sedimentadores en donde se produce la sedimentación de las partículas. Es decir, que aquellas partículas de lodo y de arenillas que vienen dentro del agua comienzan a depositarse en el fondo de estos tanques que ustedes pueden observar. Esta es la parte final del proceso de sedimentación. Podemos observar que el agua cae suavemente sobre los vertederos que nos descargan en este canal y es conducida hacia una cámara que nos lleva el agua hasta la próxima fase del proceso, que es la floculación. Realizada la procedimentación, el agua entra a estas canaletas en las que se hace la aplicación del sulfato líquido y de la cal para llevarla posteriormente al sistema de floculación. En la floculación se genera la formación de unos pequeños grumos que deben ser posteriormente eliminados del agua a través del proceso de sedimentación. Este es el proceso de sedimentación. Como se puede observar, el agua se ha venido clarificando gradualmente y en superficie se produce el vertimiento a través de estas pequeñas canaletas que van a conducir el agua por este canal central y lo van a llevar posteriormente al sistema de filtros. El agua sedimentada es conducida al sistema de filtración. A través del lecho filtrante se retienen las últimas partículas que queden en suspensión. Posteriormente se aplica el cloro para efecto de desinfección, se lleva a los tanques de almacenamiento, al tanque de contacto de cloro y es entregada a la red de distribución para que finalmente puedan los usuarios disfrutar de la mejor agua de Colombia. Hemos finalizado nuestro recorrido por tres importantes centros de actividad del acueducto metropolitano de Bucaramanga. El tanque centro, el parque del agua y la planta de tratamiento de agua potable de la flora. Queremos invitar a todos los televidentes para que visiten la ciudad de Bucaramanga y con absoluta confianza tomen el agua de la llave, ya que Bucaramanga tiene una de las mejores aguas del país. Sería imposible vivir sin este preciado líquido que permanentemente circula a través de todos los elementos vivos e inertes existentes. Por ese motivo, la necesidad de lograr el equilibrio hidrológico que asegure el abasto suficiente del agua a la población se logrará armonizando la disponibilidad natural con las extracciones del recurso mediante su uso eficiente, teniendo en cuenta que la falta de esta conduce rápidamente a la extinción de la vida. ¡Gracias!